¿Cómo estás? ¿Participando el día de hoy en este gran evento? Así es, participando aquí en el Día del Pisco de Pueblo Nuevo, una fiesta tan popular que se viene dando ya hace... Tres años. ...por tercera temporada. Esta es la tercera temporada que está participando. ¿Y qué tal? Aquí ya sí, ya se ve buena expectativa. A la hora que estamos empezando ya hay bastante consumo, bastante mucha gente. Esperamos que aquí hasta que acabe, en verdad, la Paz de Amas rebose y el próximo año llenar el escenario que va a ser el estadio. ¿Qué le tiene que decir a la población de Pueblo Nuevo y a la población de Ica especialmente? Participar en estos eventos, ¿no? Que son culturales, familiares más que todo, ¿no? Y por qué no, también promoviendo el desarrollo económico de cada localidad. Te invitamos a que vengan acá a Pueblo Nuevo, de Banco de Tarrín, con Pisco, Cachina, buenas ferias, fiestas. Como digo, el próximo año empezamos a hacerlo con una gran junza también dentro del estadio. ¿Cuál es el nombre de la bodega que...? Nosotros participamos con Pico de Martemio. Así es. A ver, ¿puedes mostrarlo? Ahí está Pico de Martemio, para que se lleve para... Bien, ¿algo más que quieras agregar, Reni? Así es. Como digo, hay que disfrutar esta fiesta tarde familiar, tarde de amigos y para los carnavales, ¿no? Muchas gracias a los amigos visitantes que vienen de la ciudad o de otras partes de Ica. Nos esperamos para que disfruten, ¿no? De lo que es los Pisco, los ruminos y lo que no debe de darse conciencia también está muy distinto. Correctamente. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, gracias. 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 Gracias.